que tal amigos buenos días este es el pronóstico del tiempo para la región de méxico centroamérica y el caribe les saluda el meteorólogo juan antonio palma y pues vamos a tener todavía precipitaciones importantes en varias zonas por remanentes de lo que fue la tormenta tropical dolores que está en el pacífico en el resto del país condiciones más estables mucho calor en el noroeste de hecho vamos a empezar con esto del calor fíjense que se van a seguir registrando temperaturas entre los 45 y 50 grados celsius en la región el norte de baja california también en sonora en mucho calor hay que tomar precauciones por estas temperaturas extremadamente calurosas que se están dando en la región y mientras tanto ya la carta de pronóstico nos muestra que van a seguir las lluvias en la parte occidente sur de méxico por el paso de una onda tropical y también remanentes de lo que es la tormenta tropical dolores toda la región todavía se pueden presentar algunas tormentas dispersas que puedan generar algo de inundaciones sobre todo en zonas altas en deslaves hay que tener precaución en centroamérica una onda tropical también estaría generando tormentas de manera dispersa y en la península yucatán disminuye la lluvia después de tanta lluvia que se presentó por una circulación anticiclónica y una nueva una tropical llegando al caribe y que lo que esperamos para el día el día lunes pues va a seguir las lluvias en el centro del país convergencia de humedad el paso de esta onda tropical también va a estar generando lluvias desde la zona centro hasta el sur occidente y sureste de méxico vemos un sistema frontal igual que se empieza a acercar a la región norte del país y eso va a empezar a inestabilizar mientras tanto otra onda tropical estaría aproximándose a centroamérica y que esperamos para el día martes pues más lluvia incrementa las lluvias en el centro del país que por la cercanía de este sistema frontal y su vaguada asociada va a hacer que haya divergencia inestabilidad convergencia de humedad efectos orográficos efectos térmicos van a estar generando tormentas en la mayor parte del territorio nacional excepto en el noroeste donde ahí va a continuar el calor extremo y pues vemos estas tormentas igual la llegada de una nueva onda tropical a centroamérica para el martes y ya también es inestabilizar un poco más la península de yucatán y viene otra onda tropical en el caribe central para ese este día martes y también pues ésta podría llegar cerca del fin de semana y también inestabilizando así que siguen las lluvias aquí está la animación de precipitaciones que tenemos lo más intenso que ustedes va a ser para la parte occidente centro incluso algunas zonas del norte y noreste podría tener lluvias importantes de transcurso esta semana eso sí con mucho calor ese es mi reporte les deseo un excelente día agradecemos a nuestros patrocinadores dinero inmediato tu aliado efectivo construir comienza en constru pack pinta con confianza pinta con ver él